El pañuelo en la zamba es el tercer personaje que facilita la comunicación de la pareja. El criollo es temperamentalmente tímido por naturaleza. Aprovecha el pañuelo para expresar sus sentimientos, para entenderse con su pareja. Los distintos pases del pañuelo van marcando su mensaje. La sauciada es el toque delicado que se hace a los pies de la muchacha por el bailarín. Eso significa que se someterá indiscutida e indefinidamente a su voluntad. La muchacha se llena de alegría con este mensaje especial. La zamba no se baila con un bailarín ocasional. O es una propuesta de amor muy seria o es una propuesta de respeto, de afecto también. Se puede bailar con una persona mayor. En la zamba hay muchos compromisos sentimentales. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.